Está bien porque yo solo diría que no soy muy importante, pero si no es buena, le confío con todos ustedes. Nada más que los chávez también son muyimas fotos. No hay cosas, no hay amigos, ya lo tienen ahí. Lo que te dijeron es a ti, a mí. No, no lo pido. No me voy a ir ainar a hoy, a ver que los ministros así como vienen a tu gobierno, no a nadie. No trabajan aquí, vamos a hablar de ti. No, no lo dejé. No, no lo dejé. No, no lo dejé. No te dejó. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para esos amigos que siempre me acompañan y con el aire del Vedado, del corazón del Vedado. Aquí precisamente en 23IL, en el cine Yara, abrimos las transmisiones de la tarde en primera, porque muchos amigos me decían, ay, por favor, es una transmisión desde el Kiara que queremos ver 23IL, que queremos ver cómo se mueve La Habana por ahí. Y en segunda, porque esta zona me encanta, es bien concurrida. Aquí está el corazón de La Habana, señores, cuántas historias, cuántos recuerdos, cuántas anécdotas no pudiésemos hacer precisamente desde esta esquina. Entonces son muchos los amigos que ya empiezan a sumarse a esta transmisión de paparazzi, pero antes de continuar, quiero que me digan si se ve, si está nítido, si no está frisado, porque ya ustedes saben que yo había anunciado que esta área de aquí es riquísima para interactuar con los amigos, para transmitir, pero a veces la conexión no es favorable, no nos favorece. Las antenitas bestiales, como dice mi amigo Luis Fernando, pero bueno, ustedes me hacen saber cómo se ve esto. Llegó Prometeus Zeus, qué rico Prometeus Zeus, dice, eres mi linda manzana, te he extrañado, un besote, mi amor. Buenas tardes para ti. Estamos precisamente haciendo esta transmisión desde el corazón del Vedado, en 23 y L. Miren qué rico se mueve la zona y cuán concurrida no está. Ya desde la rampa yo vengo transmitiendo, empecé en 23 y L, y he terminado en 23 y L y me empiezo a encontrar con amigos que pasan por esta esquina, que están aquí conmigo y junto a mí, que hace tiempo que no veo Lester. En vivo para paparazzi. ¿Para dónde tú vas, mi amor? Vas para el ICR. ¿Cómo te va? Cuéntame de tu lunes y de tu semana. Dime algo, mi corazón, aunque ahora no vamos a poder conversar tanto porque estoy en vivo, pero ¿qué has hecho? ¿Vas a la fiesta del tambor? ¿Qué te has enterado? Dime algo de tu vida, de tu rutina y de tu día a día. No, estoy trabajando mucho. ¿Mucho trabajo? ¿Cómo va el ICR? ¿Cómo va la rutina por allá? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, yo te quiero mucho. Yo después te escribo para hablar más. Esto es un amigo, un colega mío del ICR. Pasamos juntos el diplomado de locución. Ustedes saben que esta esquina es mágica y que yo conozco mucha gente y que en vivo o en directo cualquier cosa puede pasar. Así que no solamente van a pasar amigos, también van a pasar cubanos con los que yo voy a interactuar y ustedes empiezan a escribirme y a decir qué es lo que les gustaría que yo conversara con los amigos que pasan por esta zona. Dice Marielis López, hola Lester. Y llegó Damián Suárez, atrevido a manifestar. Óyeme, Damián, en vivo conmigo. Qué rico que te suma, señores, atrevido a manifestar. Este músico que me acompañó el viernes pasado con mi amigo Randy desde tu casa estudio. No, desde tu casa estudio no. Desde Black Box, la productora que está acompañándonos cada viernes. Un besote para ti y gracias por siempre sumar. Hablando de tu casa estudio, ¿dónde estará mi amigo Mario? Que ves como te menciono, te tengo en el inconsciente. ¿Cómo te extraño? ¿Dónde tú estás? Dice Joseph Manresa. Cuando lo vi, lo primero que me vino a la mente fue una mala palabra. Ay, Joseph, ¿a quién? Ya empezaron. Ustedes están ahí conmigo acompañándome y gozando y yo voy a empezarles a mostrar un poquito el entorno. Porque llegó mi amigo José Tadeo Tapanes, dice que estoy bien situada. Y cómo no, en esta esquina súper caliente, en 23 y L. Desde acá estamos viendo ese hotel, José Tadeo, que a ti te gusta muchísimo. Aquí yo tengo tus fotos en galería, mi corazón, y no te las he enviado. Verdad que yo no soy fácil, pero es que no he tenido ni tiempo. Hoy sí, sí o sí, si no escribe mí, recuérdamelo, por favor. Dice Rebeca Ruiz, saludos mi niña. Y dice, ahí está Damián gozando. Un besote para ti. Realmente, estoy hablando bastante alto porque ustedes saben que hay mucho ruido por los carros, por las guaguas. Aquí en estas cuatro esquinas mucho lo que va para todas partes y viene de todas partes también. Pero bueno, voy a aprovechar para saludarlos un poquito y conversar con esos amigos que siempre se suman a las transmisiones de Paparazzi Cubano. Dice Jordano, saludos desde Lima. Y dice, Prometeus Zeus, que él está esperando la oportunidad de comer conmigo. Bueno, pues Prometeus, tú tienes que venir a La Habana y cuando tú vengas a La Habana, entonces tú me llamas y nos vemos y cenamos. No tengo ningún problema con eso, mi corazón. ¿Cuándo vas a visitar nuestra bella ciudad? ¿Cuándo vienes por Cuba? Dice John Kler, saludos desde Sao Paulo. Y dice también por acá, María Azares, hola desde Tampa, saludos. Gracias amiga, un beso para ti. Dice Pedro Ailar, ¿y este pelo rosado? Bueno, pues yo lo dije. Yo dije que a mí me gustaba mucho cambiar de color de cabello y ahora con este pelo rosado que se cae. No se vayan a asustar. Tratando de cambiar un poquito porque los cambios también son pertinentes, pero no te preocupes que muy pronto rubia otra vez. Dice, estás en el céntrico vedado. Qué bueno, mucha gente en la calle por lo que veo. Amiga Olivia, déjame decirte que tú sabes que la rampa es una de las zonas más concurridas de La Habana. Más abajo, en 23 y M, está esa feria artesanal que muchos amigos seguro que recuerdan que es ese sitio donde las personas van, compran artesanías, cuadros, ropa, lo que quieran. En la rampa se encuentra de todo. Entonces también las personas que vienen de provincia aprovechan y pasan por ahí por esa feria artesanal que es estupenda. Y ahorita me decían, ay Giselle, ve a la feria, pero bueno, hasta allá abajo si no llega la señal. Entonces desde aquí nos quedamos quietecitos para que ustedes vivan este momento conmigo y junto a mí. Hablamos un poquito con los amigos de la zona y vemos si terminamos las transmisiones hoy desde el malecón habanero. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si termino las transmisiones hoy desde el malecón? Y así disfrutamos del mar, de la vista y vemos cómo se mueve esa zona del vedado más abajo. Dice Héctor Pérez Casa que qué linda esta parte de La Habana. Es muy linda y es muy limpia. Es una zona bien concurrida, ya lo decía al inicio, amigo Héctor, tú que siempre nos acompañas, ya sabes. Las cuatro esquinas, ya lo dice Díaz en su programa desde 23 y M. La Habana sí es una tienda Artex por si los amigos que están sumados a las transmisiones no la recuerdan o no la vivieron porque ya no estaban en Cuba cuando abrió. Es una tienda de Artex que es una opción que tienen las personas para ir a comprar souvenirs, bisuterías, también ropitas. ¡El Coppelia! Y hace poco hice una transmisión desde el parqueo del Coppelia, hoy desde otra perspectiva. Para que ustedes, déjenme hacerles un zoom, para que ustedes puedan disfrutar también de esta panorámica del Coppelia. Aunque hoy es lunes, señores, hoy el Coppelia está completamente cerrado. Así que ustedes dirán, ¡ay, Giselle, qué colas del Coppelia! Tú diciendo que en el Coppelia hay colas. Y no, hoy no hay, claro que no. Hoy el Coppelia está cerrado. Entonces, por eso no hay colas. El Coppelia es de martes a sábado. Bueno, de martes a domingo. El único día que descansa el Coppelia de La Habana es el lunes, señores. Entonces, bueno, por eso hoy no pueden disfrutar de las colitas bestiales. Estamos precisamente desde el Yara, desde las antenitas del Yara. Vamos a ver si puedo salir para que ustedes puedan ver toda la parte, o sea, el Yara completo. Incluso están ahora mismo poniendo la película Inocencia, que hablé sobre ella. Es una película que todo el mundo en La Habana quiere ver. Hasta ahora no he tenido el placer de verla. Es una película en homenaje a los estudiantes de medicina. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando pueda disfrutar de la película, ya les contaré. Hoy lunes el Yara también está cerrado. Por eso no hay personas haciendo colas aquí para comprar su ticket, para poder disfrutar de las películas que están poniendo. Pero bueno, yo voy a venir en otro momento, porque si la conexión me acompaña, y si se ve tan nítida, entonces vamos a empezar a aprovechar esta esquina del Vedado, señores, desde 23 hielos. Dice, ¿y todavía venden helados en el Coppelia? Magaly Castillo preguntando si todavía venden helados en el Coppelia. Claro que sí, amiga. Todavía el Coppelia abre. A lo mejor no hay tantos sabores como cuando tú vivías en Cuba, que el día que hice la transmisión desde el Coppelia, muchos amigos me decían, ¿cuántos sabores de helados hay? Ese día habían cinco sabores y me decían, Ay, si cuando yo vivía en La Habana habían como 25 sabores, 70 sabores. Bueno, no son tiempos de tantos sabores, pero si todavía abre, la calidad del helado no está mal. A mí me gusta el helado del Coppelia de La Habana, lo tengo que decir. Lo que no me gusta mucho del Coppelia a veces es el servicio de ciertas dependientas. Pero bueno, ya eso son cosas a suerte, ¿verdad? Que puedes encontrar con la mejor atención o con la peor. Eso no solo es en el Coppelia, eso es en cualquier parte del mundo. Dice, por acá, soy La Pernas, hola a todos. Y dice Carlos Laje, que cuál película. Bueno, amigo Carlos Laje, déjenme virarles un poquito la cámara. Ahora mismo la película que están poniendo acá en el Yara es Inocencia. Ya la están promocionando desde hace tiempo, pero ya empezó a rodarse en la mayoría de los cines de La Habana. No la he podido ver aún, ya lo dije. Hoy el Yara está cerrado, pero acá la están poniendo todos los días a las 5 de la tarde. Y las colas que se hacen para ver la película son inmensas. Como también son inmensas las colas que se siguen haciendo en el Dinos Pizza. No sé si recuerdan esta pizzería, si ya estaba acá cuando ustedes vivían en Cuba. Bueno, aquí las personas vienen a comer pizza, es en Seusset, tiene aire acondicionado y es muy refrescante. Porque siempre hay cervecitas frías ahí, que después dicen que se pierde en la cristal. Pues no, aquí casi siempre hay cervecita cristal. Y los amigos que pasan por esta zona del Vedado vienen, se sientan ahí. O si no, afuera hacen su bolita para tomar agua. Vaya, esto es increíble. Dice por allá Carlos, si se va la corriente venden batidos. Bueno, amigo, realmente si se va la corriente no pueden vender batidos porque necesitan batidona. Pero si tienen los batidos ya hechos, guardados en una neverita bien fríos, pues yo imagino que sí, por supuesto, que se puedan vender. Dice Elena Sánchez que será que nunca he tomado un buen helado, que eso no sirve. A mí me encanta el helado Nestlé, amiga Elena, que te podría decir. Pero bueno, en mi experiencia yo no creo que el helado del Coppelia sea tan malo. He tenido suerte otras veces, por ejemplo, he ido a heladerías cuentapropistas que hay por acá, que el helado no es bueno. De hecho, podría decirte que he estado en heladerías por acá por el Vedado. Que el helado es peor que el del Coppelia, amiga, te lo digo de verdad. Ha sido helado que ha sido solamente agua, que eso no sabe absolutamente a nada. Bueno, en el Coppelia el helado suele estar bastante bien. Lo malo del Coppelia son las colas, que son infernales. Lo que ahora ustedes no la pueden ver porque este día está cerrado. Dice Nery que, Giselle, ¿cuál es el precio del cine en estos momentos? Amiga Nery, el cine cuesta 2 pesos cubanos. Incluso a veces también puede ser un poquito más caro, 5 pesos, 10 pesos, depende de la función. Los fines de semana aquí en el Yara se hacen unos espectáculos lindísimos, señores. Porque viene el Circo de La Habana y vienen acá al Yara. Entonces hay un espectáculo para niños, sobre todo los domingos. Y en ese sentido los niños tienen la oportunidad de venir no solo al Yara, también en el Chaplin, el que queda por 23 y 12. No sé si lo recuerdan. Entonces tienen la oportunidad de ir al cine, de ver el espectáculo del circo, de aprovechar y de también hacer algo diferente porque eso es importante. Dice Fran Elbrejo que si Cristal por el Estado. Pues sí, dinos pizza, es una pizzería estatal, es del Estado por supuesto y ahí venden cerveza, refresco, helado, pizza, espagueti y bueno, para los amigos que me preguntan si es en CUC. Se puede pagar también en moneda nacional, pero bueno, el precio que tienen todas las botellas y todas las ofertas del menú es en CUC. Dice, hola desde Roma, en mi tiempo había tantos sabores y como mezclaban. Qué rico, te hablo de los años 80. Uy amiga, que ni ese tiempo yo ni lo viví, si yo nací en el 92. Miren un P1. Ustedes saben que cerca de acá, es que pudiera contarles muchas cosas porque es que estoy en un lugar bien concurrido, bien polémico. Ustedes saben que en esta zona de acá también está cerca la parada, una parada de huevos que queda aquí justo al lado del Yara y ahí hay todas las huevos que pasan, el P1, la 27, todas las huevos que pasan por aquí van para playa, van para Miramar, pasan el túnel. Y bueno, en ese sentido también aquí en esta conversación que estamos teniendo desde Paparazzi es muchas las huevos que van a ver, sobre todo cuando las coge el semáforo y son muchas también las opciones que van a ver de transporte en La Habana. La otra opción de transporte que ya se las he enseñado, ustedes están ya enteradísimos de cómo se mueve el transporte público ahora mismo, el taxi rutero, 5 pesos cubanos y esta va para Miramar, esta atraviesa todo, este coge todo, línea, pasa el túnel y debe llegar hasta el paradero de playa. Dice, saludos, dice, ¿cuánto cuesta un dólar en Cuba en pesos cubanos? Bueno, depende de cómo te lo tomen, amigo Justin, normalmente un C.U.C. es 25 pesos cubanos, pero te puedes encontrar que a veces te quieren comprar el C.U.C. en 23 pesos cubanos y hacen 24. Eso es a suerte o verdad, todo es a suerte o verdad. No, mentira. Hay lugares que sí te lo toman a 23, otros te lo toman a 24 y otros a 25, pero más o menos por ahí es el precio. Dice, difícil de encontrar la cristal a menos que sea particular. Hola, amigo Frangel, cada vez que hago una directa y llego al lugar, lo primero que hago es moverme un poquito y ver el entorno para saber de lo que estoy hablando. Ahora mismo aquí en Dinos Pizza hay cristales. Lamentablemente la conexión no me llega hasta ahí, no sé si pudiese caminar, pero te cuento que sí. Yo no tomo, ya me preguntó Jorge González si yo tomaba mucho o poquito, pero bueno, que es refrescante con el calor que hay, porque muchísimo calor en La Habana, no es fácil. Agosto va a estar difícil, pero bueno, ahora mismo a esta hora las personas que disfrutan de la cerveza cristal, que es riquísima, sobre todo de la de botella, están ahí en el Dinos Pizza para podérsela tomar. Hola otra vez, Gisela, Omar Iglesias conmigo, un besote para ti. Y dice, qué bueno está el transporte ahora en La Habana. A ver, el transporte realmente, Cristina, tiene sus zonas. Hola, señor. Te doy 40 y te quito 100. El transporte ahora mismo tiene sus zonas. Yo diría que realmente para La Habana Vieja, para Playa, no está tan bueno. No pudiese decirte que está muy bueno, porque el otro día ustedes saben que yo fui a Regla. Y para llegar a Regla, moverme solamente de Vedado a Habana Vieja, yo pasé un trabajo, amiga mía. No pasaba absolutamente nada. Me demoré más cogiendo un carro, cogiendo una guagua, desde el Vedado a La Habana Vieja, que lo que demoré cogiendo la lanchita de Regla, rumbo a Regla. Pero bueno, no es menos cierto que sí, estos taxis, estos metrotaxis, estos ruteros, han sido un alivio para el transporte público aquí en La Habana, porque saben que antes solamente teníamos las guaguas, los peces. Luego ya llegaron los ruteros, eso ha sido un alivio de cierta manera. Bueno, los almendrones, y ustedes saben cuál es la realidad que están teniendo ahora mismo, con los precios altísimos, ahora con la modalidad de que si son taxis libres. Y en ese sentido, realmente la realidad de los almendrones para los cubanos ha cambiado bastante, porque están muy caros los almendrones. No hay quien coja un almendrón. Dice Luis Fernando Monzón que 23. Y lo otro, miren, otra guagua, la 55. Esta viene de Barbosa, Ceguera, La Rampa y Hermanos Amejera. Por aquí son muchas las guaguas que pasen. Así que se pueden deleitar un P9 que va para Ispaje. Son muchas las guaguas que pasan por esta zona, se pueden deleitar. Dice, a ver... Ahora se pone malo lo que para 10 de octubre, víbora y San Miguel, terrible. Dice Marcos Llorente que con un salario de 12 euros al mes, qué vida mejor puede vivir un cubano. Es muy triste Marcos Llorente, realmente el salario es bien bajito. Eso es una realidad que conocemos todos. Pero bueno, poco a poco, ya tú sabes, uno tratando ahí de sobrevivir. Otra cosa interesante de acá del Vedado, que además de que siempre está limpio, como le decía mi amigo Ectico, es lo pintoresco que puede llegar a ser. Miren, ahora mismo, ustedes saben que por los 500 aniversarios de La Habana, La Habana se viste de gana. El eslogan lo dice, una Habana más lindia, una Habana más lindia. Entonces, miren, estas pancartas que les estoy mostrando son otra de las publicidades que se están haciendo precisamente por esta campaña. Y pueden ver ahí a Omar Aportuondo, la diva del Buenavista Social Club, que ahí está, con el eslogan del 500 aniversario de La Habana, diciendo, cantarle a La Habana lo más grande, sí por Cuba. Y bueno, también hay otra pancarta un poquitico más allá, entregarse a La Habana, que eso se ve bien bonito, sobre todo desde 23 y M. Lamentablemente, la señal no me da hasta ahí abajo, pero yo quisiera que ustedes vieran la esquina del ICR, que estoy cerca de él. Y ahorita la amiga Lourdes me decía, ay, Radio Centro. Y yo preguntándole cuál era Radio Centro, porque es que saben que esa época no la viví, pero tenían toda la razón cuando me hablaban de CMBQ. Y el amigo José Hugo me dijo, Giselle, CMBQ. Y bueno, pues sí, estoy cerquita del ICR también, Instituto Cubano de Radio y Televisión. En ese sitio que tanto conozco, en el que trabajé por tres años, dice, dice Osmani, Giselle, la infraestructura está destruida en Cuba. Hay muchas cosas que arreglar, realmente. Eso es cierto, amigos, Mani, de hecho, hace poco estaba conversando de lo que estaba pasando con La Habana Libre, que las personas se preguntaban por qué ella no estaba el nombre de La Habana Libre, y yo les contaba a ustedes jocosamente y les decía que se fueron cayendo las letras poco a poco. Primero empezó diciendo, Habana Libre sin la H, luego Habana Libre, nos quedamos a Libre y de buenas a primeras no tenemos nada. Pero dicen que eso lo van a arreglar muy pronto, así que ustedes no se preocupen, que yo me imagino que dentro de poco ya La Habana Libre esté con su cartel ahí bien grandotote, para que lo siga viendo La Habana y lo siga viendo todo el mundo, porque realmente es uno de los lugares más hermosos que tiene el Vedado. A mí me encanta La Habana Libre, el lobby, y es una pena que no puedo hacer transmisiones desde el lobby de La Habana Libre, porque la conexión ahí es diferente, es mucho más cara, más allá de que sí me pudiese conectar desde La Habana Libre, no tendría que pagar una tarjeta en otro, o sea, un poquito más caro que el usual, y bueno, sería un poquito más complicado hacer transmisiones desde La Habana Libre, pero es muy lindo y a mí me encanta ese lugar, igual que las tiendas que tiene alrededor. Dice Jorge González, ¡ay, mi amigo Jorge ya llegó! Dice Jorge González que cuando vaya a Cuba te invito a comer unos ricos churros de chocolate. Bueno, mi amor, yo loquísima por conocerte. Tú no te vas a tirar un poemita de amor ahora, porque ya tú sabes que tú me estás a mí acostumbrando a ponerme poemas de amor ahí en las directas, en vivo o en directo. Un poemita, dale, inspírate, que me gusta leerte, me gusta que escribas poemas y que los compartas conmigo. Dice Yasmán y que ese cartel no lo ponen más nunca. ¡Ay, no digas eso! Yo espero que sí lo pongan. De hecho, yo lo sigo de cerquita. Yo cada vez que paso por La Habana Libre yo miro y yo digo, ¡ay, pondrán alguna letra! ¡Ay, ya lo habrán puesto! ¡Ay, no sé, déjame mirar! Dice, yo estoy en Francia hace 23 años y voy a Cuba todos los años. Vivo en Miramar, de Centro Habana. Miramar son 20 pesos en taxi particular. ¿Ya arreglaron el cartel de La Habana Libre? Bueno, ahora mismo estaba hablando del cartel de La Habana Libre, no lo han puesto aún, amiga. Y bueno, déjame contarte un datico curioso. Ahora mismo, desde Centro Habana hasta Miramar, cuesta un CUC. No sé si es que a mí me ven cara de extranjera, pero la experiencia que yo he tenido con el transporte ha sido así. Un CUC al igual que si te mueves desde playa hasta La Habana Libre. Es lo mismo, amiga. Dice por allá, ¡qué padre que en Cuba aún se transporten en carros antiguos! Bueno, pues sí. Realmente algunos carros sí son antiguos, cheverolés, pero otros son almendrones, que realmente hacer un almendrón es bien complicado porque el almendrón tiene piezas de todo tipo de carros. Pero sí, es muy bonito. Ustedes saben que Cuba, que La Habana, que Trinidad son ciudades que han conservado mucho su historia, todo eso colonial que desde un principio realmente fue lo que más nos marcó. Y en ese sentido yo diría que seguimos siendo diferentes, no solo por las cosas malas, señores, porque cosas malas hay en todas partes, sino por las cosas buenas también. Dice Robin Fuentes que yo soy el primero en esta lista que ningún poema. Gracias, amor, un beso. Dice Marcos del Risco que todo lo que dice Taxi Libre en frente vale un CUC. Por tanto, no, mira, todo lo que dice Taxi Libre no solo cuesta un CUC. Algunos que dicen Taxi Libre, si no los rentas completos no te mueven para donde tú vayas a ir en Gabana. Así que bueno, en ese sentido, tú sabes otra cosita que se puede contar porque es real y está pasando por acá. Dice, hola Giselle desde Perú, y dice que me dicen que hay mucho calor. Insoportable, un calor tremendo. Aquí mismo estoy yo. Señores, que ahorita ya cuando ya yo voy a hacer la última directa desde el malecón bajo sol. Ya me dicen, Giselle, suéltate el pelo. No, pero yo voy a estar con el moño porque hay calor, ¿qué les puedo decir? Dice, dice Justin que cómo me puede agregar en el Facebook. Sencillo, tú me buscas como Giselle López. Buenas tardes, señor. Y ese sombrero tan hermoso. ¿Para protegerse del sol? Sí. ¿Usted es de esta zona de La Habana? ¿Usted es de aquí del Vedado? No, yo soy de México. ¿Usted es mexicano? Uy, arriba de esos amigos que siguen las transmisiones de paparazzi que me acompañan. Oígame, yo pensé que usted era cubano. ¿Usted parece cubano? Mexicano, 100%. ¿Y está de vacaciones acá en La Habana? Este es el que vengo y hoy viene por una semana y me voy a ir el sábado. Ah, se va el sábado. Va a estar una semana, qué rico. ¿Qué es lo que más le gusta de Cuba, de La Habana? Ah, las mujeres. Las mujeres. ¿Usted viene a conocer mujeres? A conocer mujeres, a disfrutarlas, a pasearlas a la playa, es posible tomarnos un traguito por ahí. Qué rico. Oiga, me aproveche, dinos pizza que hay aire acondicionado y ahí puede tomarse su traguito, su cervecina. Son muchos amigos, son muchos los amigos mexicanos que están conectados ahora enviándole saludos. Dice, órale carnal, vivan las chivas. Ah, no, pero... ¿De qué parte de México es usted, me pregunta el amigo Justin? Ese, pues usted por Jalisco se cae con la cara una hora. Ah, bueno, ya lo sabes, amigo, qué bien. Sí, sí, ya le dije. ¿Qué vas a hacer por aquí ahora? Disculpe usted mi curiosidad, pero lo veo aquí paradito en el Yara, ¿a dónde usted va? Aquí vienen las mujeres bonitas. ¿Usted está esperando a alguna chica? Bueno, Moisita, ¿qué tal es de amarillo? Está muy hermosa. Ay, bueno. Pues eso vengo, ¿verdad? Ah, él está viendo a las chicas más lindas que pasan por acá. Usted escogió una buena zona, el vedado es concurrido, hay muchas chicas guapas por aquí. Ay, muchísimas. Muchísimas gracias, señor. Yo les recomiendo que vaya al Malecón. ¿Ya fue? ¿Al Malecón? Ah, sí. Yo creo que más tarde, porque está muy caliente. A la tarde ya fue a estar yo ahí. Sí, hay mucho calor. ¿Cómo está México ahora mismo con respecto al clima? Está un poco menos. ¿Un poco menos? Un poco menos. Bueno, pues disfruta la semana. No deje de ir a Alcopelia, para que después pueda contar su experiencia por México del helado. Yo comer a los dos amigos y la comida está sabrosa y está... El helado, el helado. El helado también está sabroso. ¿Le gustó el helado de Alcopelia de La Habana? Sí. ¡Qué bien! Ya les digo. Ya ustedes saben, amigos, cuando vengan a La Habana no pueden dejar de vivir esa experiencia en Alcopelia. ¿Hizo la cola? Y luego aparte, lo que más me gusta es el mojito de Chile de Cuba. Oh, sí, genial. Estuvo en el Floridita, ya probó el Daiquiri del Floridita. Sí. ¿Y le gustó? Ah, muy sabroso. Muy sabroso, ¿cierto? Bueno, pues un placer tremendo, que comunicativo. Igualmente, adiós, que estén bien. Hasta luego. Dice que en el Yara que está buscando chicas, ustedes no son fáciles. Dice que, bueno, él dice que lo que más le gusta de La Habana son las chicas. Entonces hay que dejarlo que sea feliz. Él está aquí en el corazón del Vedado, en 23GL, mirando para todas partes, porque son muchas las personas que pasan por aquí a esta hora. Entonces hay que dejarlo que sea feliz y que aproveche su semana de vacaciones. Dice, eh, Mini, el helado de Cuba es muy bueno. No, el de Cuba, claramente. Y en Cumanayagua, esos amigos que son de Cumanayagua. La tierra del helado, qué rico. Me encanta el helado de Cumanayagua, señores. Ese helado es cremosísimo. Bueno, a ver, que les voy a decir una cosa. No solo el de Cumanayagua. El de Cienfuegos también. Porque casi todo el helado que se vende en Cienfuegos lo llevan desde Cumanayagua. Y a mí me gusta muchísimo. Dice que él anda caballo en 23 y M. Dice Jenny que extraña la bodeguita del medio. Yo tengo que hacer una directa desde la bodeguita del medio. No sé si tengamos por allá acceso a internet. Amigos, yo creo que es tiempo de ir cerrando ya. Vamos a ver a dónde más me puedo mover por acá, por el Vedado. Si voy al Malecón. Segurito que sí. Hay que cerrar el día desde el Malecón. Si voy a transmitir desde el Vedado. No podemos dejar de visitar ese lugar que a todos nos encanta y que yo disfruto muchísimo. No sé si usted me quiera contar algo. Buenas tardes. ¿Qué hace por acá? Ah, no quiere. Esperando el P1. Ah, está esperando el P1. Ah, está bien. Dice, como yo cogí almendrón en esa esquina para Centro Habana. Se extraña el Vedado. Saludos desde Italia. Bendiciones. Dice Prometeus Zeus que Giselle López te amo por siempre. Ay, mi amor, un beso para ti. Y gracias por esas energías tan positivas y gracias por siempre acompañarme. Dice, me gustan las micheladas. Uy, a Jorge González me gustan las micheladas. Bueno, no. Ya yo lo dije, Jorge. A mí lo que me gustan son las margaritas. Vamos a hacer en algún momento directas también sobre los cocteles que se prefieren aquí en La Habana, los que se pueden pagar porque pueden llegar a ser bastante caros, Jorge. No te puedo decir otra cosa, pero hay tanto que contar, hay tanto que decir. Yo lo que necesito es que se sumen algunas chicas a estas transmisiones conmigo y junto a mí. Díganme, ¿qué falta me hace esa otra paparazzi? Yo tengo una sorpresa para ustedes. Yo les diría que no voy a hablar nadita porque yo quiero que se me dé. Ay, Dios mío, ¿a quién alabo yo? Oh, por favor, que alguien aparezca. Dice que, qué bueno que exista una paparazzi y que no hable mal de Cuba. Gracias, Iván. Realmente yo cuento las realidades de mi perspectiva. Igual puede aparecer alguien que cuente otras cosas. Siempre, yo no solamente trato de mostrarles lo bonito, tenemos muchas cosas malas. Yo creo que he hablado sobre eso también. Pero bueno, la línea de mis directas yo sí las tengo bien definidas. Yo trato de mostrarles la cotidianidad, que ustedes vivan estos momentos junto a mí. Sobre todo a esos amigos que se suman y que me dicen, Ay, Giselle, yo vivía por esa zona, qué rico. Ay, Giselle, enfócame el Fox. Ay, Giselle, déjame ver a la Habana Libre. Esas son las cosas que yo quiero mostrar para que ustedes también puedan disfrutar de estos momentos. Dice, me encanta el pan con perro que venden frente a Alcopelia. Saludos desde Brasil. Pues amiga, déjame decirte que ya el pan con perro no lo están vendiendo frente a Alcopelia. Te estoy haciendo un zoom. Ahora mismo, no sé si se ve nítido. Eso está cerrado. Eso ahora mismo están reparándolo. Y movieron, y movieron todo el personal y todo el pan con perro para el frente. Y ahora no está al frente Alcopelia, sino al lado. Hay una carpa ahí. Y entonces, bueno, ahí están las colas, la gente comprando pan con perro. A mí también me encantan. De hecho, en la directa que hice desde el parqueo del Copelia lo dije. Que antes yo siempre, en algún momento del día, disfrutaba de mi pan con perro. Además que es barato. Que se puede comer y que es muy rico. A mí me gusta bastante. Pero bueno, ya no está ahí. Ahora está justo al lado del Copelia. Dice por allá, hay que yo sepa, no hay una parada. Edith Victoria, la parada está al lado del Yara. Ahí no necesariamente porque tengan banquito. De hecho, las personas se quedan de pie. Pero bueno, por lo que veo, por esta zona también ahora hay una parada porque la gente se queda ahí paradita esperando por la guagua. Este mismo señor dice que está esperando un P1. Vamos a ver si lo recorre. Dice que me cambio, no hay parada, que me cambio mucho pelo. Así mismo amigo, yo lo mismo llevo con pelo rosado, que verde, que azul, que violeta. Dice, la perspectiva de Giselle, la más fresca pero con realidad de Cuba. Llegó la amiga Lense. Qué rico que me acompaña, amiga. Un besote para ti. Dicen, Giselle, tu programa es súper interesante. Gracias, amiga Mirna. Y dice que, dice Jorge González que él se va a meter a una borrachera con el mexicano. Miren la gente cómo va corriendo para poder coger el taxi rutero, la alternativa que les digo. Y ustedes quieren que yo entreviste a una bella chica cubana pero no ha pasado ninguna por aquí. Vamos a ver. Muchachas, buenas tardes. Hola. ¿Puedo hablar contigo un poquito? No, me hizo caso. Buenas tardes. ¿Podemos conversar un poquito? No quieren tampoco. Ustedes saben que a veces... Buenas tardes. ¿Quiere conversar un poquito conmigo? ¿Usted es de esta zona? ¿Por qué parte de la Habana usted vive? ¿Cómo? Centro Habana. ¿Qué es lo que más le gusta del Vedado? El Coppelia. El Coppelia. Pero ya está cerrado. Mañana puede venir, que mañana hable. Muchísimas gracias, señora. El amigo del P1 sigue quemado. Si ellos se fijan en todo. Él está ahí esperando el P1, no quiere hablar conmigo, pero él dice que ahí hay una parada. Vamos a ver si puede coger el P1 ahí. Dice, qué bueno que una chica tan bonita con esta directa pueda ver las calles de mi ciudad. Dicen que yo sí hago lo que les gané. Oiganme, yo es verdad que ustedes ya se los he dicho. Ustedes me empiezan a dar conversación y yo no paro. ¿Tú te das cuenta cómo es esto? Miren otra colita ahí arriba en Infotour. ¿Qué estarán comprando la gente ahí? ¿Qué estarán haciendo? Me pregunto, me pregunto. Me gustaría saber. Óyeme, aquí en el Vedado sí se arma... Bueno, en todas partes se arman colas, pero miren yo aquí paradita. Y miren, en un momentico me acabo de dar cuenta de qué pasa ahí, señores. ¿Por qué hay tantas personas ahí ahora mismo? ¿Qué pasará ahí, señora? ¿Por qué hay tantas personas ahí en Infotour haciendo colas? ¿No saben? No saben. Yo tampoco. No es fácil. Bueno, entonces, amigos, yo creo que ya es tiempo de cerrar. Voy a ir agradeciéndole siempre a esos amigos que me acompañan desde My Cosmetic Surgery. Ah, mira, dice él que ya viene el P1. ¿Ya viene el P1? Adiós. Que tengas suerte entonces, que te pueda... Bueno, mira, te va a parar. Ay, muy bien. Miren, yo diciendo que no lo iba a poder coger y sí, pero se salvó porque semáforo está en rojo. Y el P1 tiene que parar obligatoriamente. Entonces, amigos, ya se los estaba diciendo. Uy, y si llegó Yari Cabrera Sánchez. Qué bueno que te sumas a la transmisión, amiga. Yari, un besote para ti. Ahí está una mujer bonita. Acércate. Ellos quieren a que yo hable con mujeres bonitas, de todas maneras. Quieren que yo pueda conversar, pero es que por aquí yo no veo a nadie. Bueno, a ver. Dejen ver. A ver. Buenas tardes, señora. Ay, Soraya, barra mi corazón. ¿Cómo tú estás? Ay, bastante bien. ¿Cómo te va? ¿Estás saliendo del ICR ahora? Sí, salí. Qué bueno. Qué bueno verte. Hacía rato que no coincidíamos. Un placer. Un placer. Hasta luego. Esta era una amiga del ICR y yo haciendo esta transmisión para paparazzi. Hasta luego. Chao. Dice Giselle, llégate a Infotour. Olivia. Bueno, hasta ahí no me llega la señal, amiga. No puedo llegar hasta allá. Es increíble. Dice Giselle, te vamos a comprar una moto para recorrer Cuba. Bueno, con moto no creo que resuelva, Jorge. Fíjate lo que te voy a decir. Aquí con moto yo no puedo recorrer Cuba. En todo caso, lo que hace falta es garantizar guaguas o carros, mi corazón, mi amigo bello. Dice, se acomplejó y se montó en el P1 en contra de su voluntad. Lo máximo es una chica bella del pedado. Pero realmente, ahora mismo, como el yard está cerrado, no hay casi personas por acá. Están pasando, pero miren qué solito está ahora mismo este lugar de acá del yard. Ay, buenas tardes, quiere hablar conmigo. No se queda parada y luego se va. No es fácil. Dice Arnaldo que saludos a Soraya. Así, Soraya ahí parada y yo, hola, te están saludando y todo, te conocen. Soraya ahí parada y yo, señora, no la había ni visto pasar. Entonces, amigos, es tiempo de cerrar. Dice, ahí están vendiendo pasajes. Eso mismo fue lo que yo pensé. Lo que no sé, esa cantidad de personas para dónde van. Bueno, igual yo, a mí la señal no me llega hasta ahí. Pero qué bueno sería poder conversar un poquitico con ellos. Igual que dice que a Pedro Martínez Arcos desde la TV. Oh, Arnaldo, tú conoces a Pedro. Pedro es mi amigo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en Radio Rebelde. Excelente locutor y no solo locutor, sino también persona. Yo lo admiro muchísimo. Además, espirituano. Es de mi tierra. Yo, trinitaria, imagínense. Cuando conozco colegas y personas tan buenas y tan talentosas, pues me lleno de amor. Si lo veo, le hago llegar tu saludo porque ya te digo, a Pedro lo conozco de lo más bien y nos encontramos muchísimo por acá, por el pedado. Dice Manny que si están vendiendo aceite. No lo creo. Ahí no están vendiendo aceite, ahí están vendiendo otra cosa. Entonces, yo creo que es tiempo de ir cerrando que me voy moviendo para el malecón a cerrar las transmisiones de paparazzi hoy lunes por todo lo alto con buenas energías. Y ustedes atentos a esta notificación de paparazzi que nos vamos viendo. Con el 305-264-9636 ya vamos cerrando, cantándolo para que se nos pegue. 305-264-9636. Un besote desde el Vedado. Voy a volver a este lugar. Lo que cuando esté más concurrido el Yara, cuando tenga más cola la cartelera para que las personas estén comprando para entrar. Y no solo cuando estén comprando los tickets para entrar, sino también cuando salgan del Yara para que nos cuenten su experiencia de la película. Si es que logro en algún momento poder ver Inocencia y contarles a ustedes también mi experiencia. Entonces, hasta entonces, que nos vamos viendo. Chao, chao.